Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Ese señores como estás viendo aquí en la miniatura vamos a hablar de Tekashi, Yailin Oficializan su relación y prácticamente se burlan según lo que vamos a ver de Anuel Pero Anuel también manda un rafagazo, aunque la gente dice que es para Karol G Y es como está titulado ahí, no vamos a perder más tiempo Vamos a primero ver qué fue lo que publicó Tekashi porque tuvo una presentación en Cuba Y ahí está la publicación o el capción, por supuesto te lo voy a poner en grande para que lo puedas leer junto conmigo Y él dice lo siguiente, y escribe 50 mil personas en Cuba, un millón de dólares en prendas Te amo Cuba para los envidiosos, ustedes hacen conciertos para sobrevivir sus vidas falsas Yo hago los conciertos gratis y todavía sigo más arriba que los que me odian Yailin, bebé, te amo, rompiste Y bueno, ahí ya prácticamente le está diciéndote amo Y ahora vamos a ver cuando ellos cantaron la canción que él tiene con Anuel Más o menos hasta la misma Yailin prácticamente burlándose Y esto se ha ido en tendencia, así que te lo voy a poner de una vez Para que tú lo cheques y lo vivas junto conmigo Y aquí está, escúchalo ¡Vamos! 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 Bueno, ahí lo pudiste ver y lo pudiste observar Prácticamente estaba Tecachi, disculpe porque tengo que hacer este tipo de seteo Para que no se te duplique el audio Pero todavía no llega ahí porque Yailin le da las gracias Le agradece, le dice que le ama a la hija de Anuel Que ella es feliz con él O sea, prácticamente le dice Estamos a punto de tener otro bebé O vamos a casarnos Así que chequea como Yailin le mandaron su primer rafagazo a Anuel Y ahora esto que vas a escuchar a continuación ¡Está bonito! ¿Qué? ¿Tiene miedo? Esto no lo practicamos nada Esto es una sorpresa Yo quiero decirle porque Nada, quiero decirle que gracias por llegar a mi vida Gracias por darme el valor que yo me mereco Gracias por invertir tu tiempo en mí Porque tú tienes tu carrera y nosotros somos la bandita Gracias por amar a Alcantarilla, a mi mamá Y que nada, te amo Gracias por valorarme ¡Guau! ¡Gracias a Cuba! ¡Gracias a Cuba! ¡Gracias a Cuba! Bueno, ahí está Lo pudiste ver O ver, sentir y escuchar Por la propia Yailin Prácticamente olvidó a Anuel En menos de cuatro meses Se enamoró de este cacho Increíblemente Lo ama, lo quiere, lo adora E igual toda su familia Y prácticamente La hija de Anuel Tiene un nuevo padre Porque Anuel creo que no la ve tanto como la ve el mismo Tecachi Pero si es para cosas buenas Yo igual le mando bendiciones a ambos Y es una pareja que se siente feliz También le mando muchas bendiciones Espero que todo con ellos esté funcionando Y siendo súper feliz Igual está lo otro que está por acá Donde Anuel Te dije que él manda su rafagazo Diciendo o hablando de que él no rompe corazones Sino que rompe todo Gente lo ha dicho que lo dijo prácticamente para Karol G Pero yo pudiese decirlo Que también puede agarrarlo a ella Yailin Fíjate lo que él escribe acá Y dice Yo no rompo corazones Yo rompo todo Todos por esos No me olvidan Vaya a escuchar Podemos repetir los remix Con el Rey Don Omar Y Chencho Corleones Es una canción que ahorita Está también sonando mucho Pero también hace otra publicación Bastante peculiar Donde le pide a la gente Que le escriban a J Balvin Para que saque la nueva canción Fíjate lo que dice el mismo Anuel Acá en esta publicación En este capción Y dice La canción nueva con Balvin Está bien HP Tagguéenlo para que tire Para que no se supone que salga ahora Pero tagguéenlo lo suficiente Yo creo que él Cambia de pensar Y adivina que Parece que mucha gente lo taguió Y yo por supuesto En este canal te tengo La exclusiva Del tema de J Balvin Con Anuel Sabes que te lo voy a parar De vez en cuando Por cuestiones Pero bueno Vamos a ponértelo Porque el mismo J Balvin Sintió la presión Y lo publicó En sus historias Así que vamos a escuchar Creo que ahí ya estamos escuchando Y suena bastante Creo que eso se viene bastante Bastante duro Wow Siento que esto Este tema va a romper ¿Qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios Es un corretto Demasiado chicloso Lo tienes señores Disculpa que ahí lo tienes señores Como te dije Es un hecho De que se viene ese tema De J Balvin Junto a Anuel He escuchado mucha gente Que dice que El disco nuevo de J Balvin Está bastante bastante pesado Pero todavía nos queda más amor Por parte de Yailin Y Tekashi Antes que decían Que eran colaboradores Creo que hoy en día Ya admiten Ambos que se aman Se comen Se quieren Y se adoran De hecho Hasta esta misma foto Te lo dice Un poco intrínsecamente Pero chequéate aquí Y creo que hay que desearle También el bien Porque si es verdad Que se aman Y se quieren tanto De una vez así Bueno Porque desearles el mal Así que chequéate Ellos disfrutando La buena vida de pareja Y también Tengo una noticia Que está un poco extraña Quebo Que yo sé Que me imagino Que dirá Wow Quebo apareció Si apareció Y manda un rafagazo Un rafagazo Porque a quien No lo sé Aquí tienes la publicación Y puedes ver Que quebo escribe Acá debajo Buenas noches Un abrazo Para los que me apoyan Y me aman Un abrazo A los que les duele verme Más cabr Que ellos Después no los quiero Mamándome el bicho Prácticamente lo que hizo Ahí cabr Porque Ustedes son unos Ustedes siempre son así Prácticamente es lo que dice Quebo ahí Y vamos a ver entonces Aquí lo que Él Publica Como te estaba diciendo Anteriormente Quebo Y vamos a escuchar Que es lo que Con que es que se viene Quebo Creo que suena bien Creo que suena bien Dímelo tú Vamos a ver Como reviente aquí Vamos a ver Como reviente acá Bueno yo creo ahí Que tampoco me voy a arriesgar A que si cae este video Y después lo tengan que editar Ahí está señores Que pensaba acerca De que Yailin y Tekashi Les hicieron eso O seguro Más o menos Por decirlo de alguna manera De Anuel Aunque Anuel Está pendiente de otra Pero me gustaría mucho Que me lo dejes aquí Bajo en los comentarios Comparte este video Como siempre te digo Con tus panas primas Hermanos No viajamos antes Esposas amigas primas Con todo el mundo señores Ya tú sabes para qué El flow Los acompañe Suscríbete